Regula el balance de líquidos en el cuerpo, mejora la hidratación, la asimilación de los hidratos de carbono, la presión arterial, por lo tanto la función cardíaca y mejora también la función muscular. De todo esto es responsable el sodio, un mineral necesario pero que debemos controlar para disfrutar una vida saludable. Hoy te presentamos un menú bajo en sodio pero rico en sabor para que digas sí a la cocina. De plato principal servimos un filete de atún rojo condimentado con cebollines, ajonjolí, jengibre, ajo y limón. Esta receta es complementada con una ensalada fresca de mango, pepinillo y tomates. Y la recompensa por portarnos bien en la mesa, unas barritas de albaricoque y pistacho. Saludos amigos, bienvenidos a otra edición de Sí a la Cocina con el profesor, chef y nutricionista Cristian Rivera. Hola. Muy bien, bienvenido a la José Antonio Santana, International School of Hospitality and Culinary Arts. Muy bien, estamos aquí con muchísimo entusiasmo listos para iniciar la preparación de un delicioso menú. Pero antes hay un asunto en serio que queremos abordar con ustedes. Hay un enemigo muy peligroso porque es silencioso cuando sus síntomas finalmente se manifiestan lo hacen de forma explosiva. Estamos hablando de la hipertensión. Así mismo es, Grenda. Y es un factor bien importante, ¿verdad? Y provoca muchos problemas dentro de nuestra sociedad. Claro. Porque entendemos, nos gustan las cosas saladitas. Eh, claro que sí. Las papitas, los hamburguitos y sucesivamente. Así que hoy vamos a estar trabajando con eso, ¿verdad? Dando unas recetas que son reducidas en sodio, pero no escatimando en los más que nos gustan. Definitivamente, el sabor. Que es el sabor. Que es el sabor, por supuesto. Es que hay distintas maneras de manejar esta condición, ¿verdad? Y una de ellas es precisamente disminuyendo el consumo de sodio. Claro. No solamente retirando el potecito de sal de la mesa o dejando de comer embutidos, enlatados y productos ahumados, sino haciendo una cuidadosa selección de las carnes que sí vamos a consumir. Y una de las más recomendadas para este tipo de dieta es el pescado, filete de pescado, en particular el que, con el que vas a trabajar hoy. Atún. Ajá, filete de atún fresco. Nosotros le decimos tuna. Sí, entonces, este, nos han corregido que tuna es la que canta. Tuna es la que canta. Atún es el pescado. Pues mira, Grenda, lo que tengo aquí es un filete, se le conoce como ají tuna. Es un yellow fish tuna, ¿verdad? El atún en el pescado, ¿verdad? El atún de aleta amarilla. De aleta amarilla. Correcto. Y es de color rojo, ¿verdad? Es un pescado que tiene poquita cantidad de grasa saturada. Sin embargo, tiene unos ricos grasas de los omega 3 y los omega 6, ¿verdad? Que son los bien importantes. Y el color rosita, ¿verdad? Es debido a que el animal, el pescado, como se mueve tan rápido dentro del océano, que produce mucha oxigenación de este músculo. ¿Verdad? Por eso es que vemos ese color tan intenso. Y cuando estamos comprando el pescado, tenemos que asegurarnos que sea de ese color intenso. Sí, es rojo, prácticamente rojo, contrario a la mayoría de los pescados que son blancos. Y es por eso que esa estructura tiene en su musculatura una estructura que permite mucha oxigenación. Claro que sí. Me decías que es para que no se fatigue. Para que no se fatigue. Cuando tenga que ir, navega rápido. Sí, porque si cuando te estás haciendo ejercicio y estás alzando pesas, se te fatiga el músculo, te cansas. Ajá. Pues por ende, este pescado, al oxigenarse mucho más rápido, no se cansa ese músculo y puede continuar nadando. Ya sé. Muy bien. Hay que oxigenarse mejor. Así que, ¿vamos a la receta? Claro que sí. ¿Con qué ingredientes vamos a trabajar esta receta? Bueno, primero que todo, vamos a empezar con 4 onzas de filete de ajituna. 4 de onzas tiene aproximadamente unas 140 calorías, 11 gramos de grasa y 33 gramos de proteína. Mucha proteína, bajito en grasa, bajito en calorías relativamente. Así que, vamos a estar preparando un marinado, ¿verdad? Y los ingredientes, voy a estar añadiendo vino. En este caso, va a ser 3 cucharadas de vino jerez, pero puede ser vino blanco. ¿Verdad? Y lo estoy agregando aquí. Aquí tengo un diente de jengibre. ¡Ay, qué rico! Ok. Nuevamente, 2 dientes de ajo molido. Ajá. ¿Verdad? Tengo cebolline. Sí. Tengo aproximadamente 2 tallos de cebolline, que es como una cucharada. Ajá. El jugo de jonjolín. Sabroso. Ok. Perfecto. Y el jugo de un limón. Puede ser lima. Claro, como en este caso. Completo. Completo. Muy bien. Y como es un marinado, no me preocupa tanto la semilla. Ajá. ¿Ok? ¿Sal y pimienta en este momento? En este momento no le voy a estar añadiendo sal, pero sí le voy a estar añadiendo pimienta negra, ¿verdad? Porque lo que estamos buscando, ¿verdad? Es reducir esa cantidad de sodio. Claro. ¿Verdad? Pero lo importante es controlarlo. Controlarlo. O sea, no necesariamente hay que eliminarlo. Fíjense que aquí Cristian ha seleccionado un filete de pescado que tiene un sabor de por sí, un sabor intenso. Por lo tanto, no necesita mucho condimento. Claro. Lo menos con sal. No lo necesita porque el atún de por sí ya tiene un sabor bien particular. Pero aún así, los condimentos que ha seleccionado para el marinado tampoco tienen sodio. Exacto. Entonces le va a dar como que ese toque especiado, ¿verdad? Va a intensificar el sabor natural del atún, pero ahí no hay sodio. Son ingredientes que se le conocen como resaltadores de sabores. Ajá. Lo que es flavor enhancer y eso es lo que estamos usando en este momento. Exacto. Así que ya yo tengo uno marinado, ya vamos como una hora marinándose. Ok. ¿Verdad? Y lo que voy a estar haciendo es que lo voy ahora a empanar con semillas de ajonjolí. Sabroso. Negras y blancas. Así que lo que hago es que le quito el exceso del marinado, ¿verdad? Y lo coloco aquí encima presionándolo en el ajonjolí. Muy bien. En el marinado ya comienza como que a cocinarse un poco, ¿no? Porque tiene vino. Claro. Tiene jugo de limón. Que es un cítrico que va trabajando. Y va produciendo, ¿verdad? Que se vaya cocinando la proteína, ¿verdad? Claro. Va disminuyendo un poco la intensidad del color, pero es poca cosa. Así que lo que tenemos que hacer ahora es asegurarnos que el sartén esté bien caliente, ¿verdad? Y lo vamos a colocar encima de ese sartén, ¿verdad? Y eso va a sellarlo. Lo interesante de esta proteína, ¿verdad? Que no se cocina completa, ¿verdad? Este es el tipo, este pescado se usa mucho para sashimi, se usa mucho para sushi, ¿verdad? Así que es un pescado que se puede mantener crudo en el centro y no nos va a hacer daño siempre y cuando mantengamos las temperaturas y las medidas preventivas de seguridad. De hecho, es la forma ideal de cocinar el filete de atún porque si se sobrecocina va a quedar seco y va a perder sabor. En la medida en que usted permita que el centro quede rojo o púrpura, entonces ahí va a tener una pieza jugosa y con ese sabor bien particular. Sí, mismo es. Quería hacerte una pregunta, bueno, dos, ahora que lo vas a pasar al sartén, vi que roceaste el sartén, así que es muy poco. Sí, rocé un poquito con aceite en aerosol. Podríamos usar aceite de ajonjolí para sellarlo de igual forma. Poquita cantidad. Poquita cantidad, pero quiero mantener, ¿verdad? Reduciendo la grasa, debido a que la grasa pues ayuda, ¿verdad? A lo que es la retención de sodio. Claro, claro que sí. Entonces mencionaste que el marinado estuvo marinándose por aproximadamente una hora. Sí. Ese es el tiempo que tú recomiendas. Podrían dejarlo más, podrían dejarlo menos, pero como una hora es suficiente. Mínimo media hora, por ejemplo. Mínimo media hora. Mínimo media hora. Muy bien. Ok. Ahora cogemos nuestro filete, quitamos el exceso. Se ve lindo, se ve lindo así. Y eso es lo que queremos escuchar, ¿verdad? Ajá. Que ese sonido, que ella se vaya sellando, ¿verdad? Y entonces mientras se está sellando, se está cocinando y los semillas de ajonjolí se van tostando. Ay, eso le da un sabor especial. Así que tenemos el tostado de la ajonjolí, ese aceite de ajonjolí que está saliendo a través del tostado, ¿verdad? Y cocinando simultáneamente esa proteína. Así que no solamente tenemos buen sabor, sino texturas diferentes y exquisitas también. Claro. Y podemos notar aquí que se va cocinando y se va caramelizando esos aceites de ajonjolí. Se puede humillar la casa, ¿verdad? Así que abran las ventanas, ¿verdad? Ajá, bueno. Para que se le vaya a llenar la casa de Hugo. Muy bien. Y eso es lo que estamos buscando. Ok. Excelente. Excelente. Si usted tiene dudas sobre las porciones que va a usar para condimentar el filete, simplemente visite sialacocina.com. Recuerden que todas las recetas están en ese sitio en internet y ahí las puede repasar. Lo que queremos es que cuando vean el programa, pues puedan enfocarse en el procedimiento, en el aspecto que deben tener los alimentos y ese producto final de la receta. Vamos a repasar, Cristian, el valor nutricional entonces de esta pieza. Porque ya nos habías dicho que es baja en calorías, relativamente baja en grasa, es bien alta en proteínas. Pero el filete de atún también tiene vitaminas A, varias vitaminas del complejo B, vitamina D, vitamina E. Y la cantidad de sodio es muy baja. Es bien mínima. Unos 40 miligramos. 40 miligramos de sodio dentro de esta proteína. Así que es un excelente filete, ¿verdad? Es una excelente proteína para esta persona, ¿verdad? Que son hipertensos, ¿verdad? Tenemos que medir el sodio. Y aunque no tengamos ese tipo de enfermedad, ¿verdad? Siempre tener esa conciencia del alimento que estamos consumiendo. Claro. Y las grasas que sí posee, pues son las que nos favorecen para tener un nivel saludable de colesterol, para disminuir los triglicéridos. Que eso también lo debemos procurar siempre en la dieta. Además, tenemos que aclarar que estas son las propiedades del atún fresco. No así, el atún enlatado. Es bueno para preparar ensaladas, se recomienda en algunas dietas de reducción de peso, pero el atún enlatado sí tiene más sodio. Sí, tiene mucho más sodio. Así que si la dieta que usted en particular debe seguir es baja en sodio, evite entonces el atún enlatado y procúrese el filete fresco. Así que ya estamos terminando, así que lo voy a remover del fuego y lo voy a dejar aquí reposando, ¿verdad? Para después cortarlo y colocarlo con nuestra próxima receta. Ah, la próxima receta, un acompañante refrescante para este filete de atún y es una ensalada de... Es una ensalada fresca, que conlleva mango y otros ingredientes. Pepinillo, tomate, muchas cositas bien saludables y bien sabrositas al paladar. Así que amigos, no se retiren, hacemos una pausa, pero enseguida continuamos con más de Cía a la Cocina.